Hey, que tal amigos, déjeme presentarme, soy un escritor en tiempos de cambio con la letra H1 buena garganta, grito libertad Libertad, mi sed, la angustia, la sociedad apesta en la soledad aparte de mi mente Deje de pensar en el pasado enfocándome en el presente, voy por lo mío y por mi familia Por eso no me dejo ni me quejo, escucho los consejos de mis viejos Es un buen argumento concentrarte en el momento, vuela lejos de la envidia Vivir con sed de progreso, añorar cada día como si fuera el último manito Lo mejor son la familia, escucha, cambia tu vida, la calle, el alcohol, las drogas Mientras tu madre en la casa por ti ora, recuerda, no es la iglesia la que nos hace buenas personas Sino el cambio de actitud y nuestras acciones Deja de ser necio, mira más allá, soy la voz de la lucha El que escucha sabe que todo puede mejorar, así como las malas decisiones, acciones Te vuelcan, dan vueltas en tu cabeza, reza si no encuentras solución a la tristeza Que golpeas como marea cuando se vuelve más oscura la noche Es porque está a punto de amanecer, recuerda No, no puedo dejar de pensar que tengo que hacerlo Y eso lo tengo claro, levántate de la cama mientras la mente llama Persistir por la familia hasta morir por la persona que uno ama Seguir sin ver atrás, ya, he recorrido bastante Me equivoqué, fallé y volví a intentarlo Me desmotivé, decepcioné a cada tramo del camino Es necesario, así fue mi destino Caer y regresar a la batalla como a lecciones aprendidas Como a cicatrices y heridas en la montaña rusa que se llama vida Subidas y bajadas, lluvia de mentiras Mientras la marea golpea a mi calma sin medida Así que despierta, el tiempo no regresa Sale del laberinto mental que no te deja Golpea con fuerza Golpea con fuerza, manito Remoces y el tiempo no te deja